Mateo es un arquitecto, hace un tipo de arquitectura sostenible, es un amante de la naturaleza, de los animales. No es un alpinista profesional, pero sí que es verdad que está muy relacionado con el medio y le gusta y decide hacer una ascensión probablemente a la montaña más peligrosa del mundo, probablemente no en el mejor momento. La Napurna simboliza la montaña más peligrosa en el mundo a la que ascender, de los ocho miles, y en la que ha habido más mortalidad, entonces en el caso del personaje de Mateo quería ponerle ante un reto casi imposible para ser capaz de superar el trauma que él ha sufrido. Hace un año tuvimos un accidente en los Alpes. Estuve un montón de horas con ella, pero cuando llegamos al refugio ya era tarde. A pesar de su edad, no deja de ser un niño que tiene sueños y retos imposibles. Tiene como la ilusión del niño de creer que puede conseguirlo. ¿Has hecho algún 8.000? Sí. ¿Le venés? ¿Hace cinco años? Carasur. Con los 700 turistas de cada temporada. Ajá. O sea que no has hecho nada serio. Los dos personajes, si se dieran otras circunstancias, no se prestarían ni cinco minutos de atención. Cada uno seguiría con su pequeña mochila de emociones sin hacerse caso. Lo bueno de que se encuentren en un refugio, en una situación tan extrema, hace que por narices tengan que estar el uno con el otro y acabar conociéndose y es una parte muy bonita. ¿Sabes? Algo que sucedió y duele a cada paso de cada pequeño peldaño.